Alejandra, Rodolfo Bianchi y Claudio Andiarena te saludamos aquí en la radio y el canal del eco. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, Claudio. Acá con un poco de dolor de garganta, disculpen la voz. Estos cambios de clima evidentemente me han afectado. Te escuchamos bien, te escuchamos bien igualmente. Es más o menos así como lo planteamos, ¿verdad? Contanos vos, por favor. Sí, Claudio, es como lo plantean ustedes, viendo la creciente preocupación en la comunidad por varios hechos denunciados que involucran a menores de edad. En relación a momentos en los que concurren o ingresan o salen de establecimientos educativos o concurren a distintas actividades deportivas es que decidimos reforzar las acciones que se llevan adelante de prevención. En realidad hay que destacar, y esto es importante que lo sepan, es que todos los casos que son de público conocimiento están en estos momentos en una investigación activa de habilitación de ilícito. Y la idea también es, con este nuevo formato que le vamos a dar, poder profundizar esas acciones. No solamente en aquellas denuncias, como bien vos dijiste, que se hicieron efectivas, sino en aquellos casos que han circulado por redes o que algunos medios han levantado también de redes y que no han terminado en denuncias. De igual manera nos hemos acercado a esas familias para ver cuáles fueron los hechos y por qué no se instaron las denuncias. Y bueno, por razones varias, pero muchas veces relacionadas a cuestiones de que el relato tenía que ver más que nada con un nivel de, una sensación de inseguridad ante un hecho que parecía no haber trascendido a mayores, pero que igual consideramos nosotros que tratándose de niños no podemos simplificarlos ni dejarlos pasar, por lo cual nos dirigimos igual a tomar el contacto con esas familias. Y también estamos atentos a esas situaciones que, por más que no tengan una denuncia efectiva, están en carpeta tanto de la Secretaría de Protección Ciudadana como de la Jefatura Departamental. ¿Cuál es el resultado que han tenido las intervenciones o por lo menos observaciones dentro del centro de monitoreos en aquellos casos donde podría llegar a haber alguna cámara cercana? Mira, de las imágenes que nosotros acercamos, ninguna de las que pudimos aportar, si bien se notan a las personas que están en esta situación de denuncia, no se alcanzan a observar los hechos que relatan las mismas. Luego, las cámaras privadas a las cuales tanto la División de Investigaciones de nuestra Ciudad, la SUBDI, como la Jefatura Departamental accede, yo no tengo conocimiento en el marco de las investigaciones que resultados han arrojado, pero las que nosotros hemos aportado no han tenido resultado positivo a la hora de poder contrastar los hechos con los dichos. Alejandra, respecto a las cámaras del centro de monitoreo, te hago una pregunta más puntual sobre esto que preguntaba Rodolfo. En alguno de los casos que ustedes observan a las personas intervinientes, es decir, a los menores que pasan, digamos, algún vehículo pasa cerca de estos menores, en alguno de los casos ¿se baja alguna persona de un automóvil, digamos, pensando que esa podría ser la acción del secuestro? No, no, no. En ninguno de los casos, en alguno de los casos no existen esos automóviles, en otros existen vehículos con características similares, en uno sí existió un vehículo, pero en ningún momento se acerca, sí pasa más lento cerca de la persona, pero en ningún momento te puede dar a vos el indicio de que se está intentando hacer algo en relación a esa persona, por lo menos lo que se visualiza de las cámaras. También es importante, Claudio, decir acá que varias de estas denuncias no tienen que ver con intentos de secuestro, y me parece importante en este caso poder aclararlo en este lugar. Algunas de ellas tienen que ver con lo que llamamos acoso callejero, acercarse de disminuir la velocidad y decirle alguna que otra grosería, o propinar palabras obscenas a menores de edad, decirles, bueno, te llevo, te acerco, también esas cuestiones ligadas, que en algunos casos esperemos que no haya algún grupo de personas que esté intentando hacer estas cuestiones, porque la verdad que lo que provocan la población es temor, es inseguridad, es que ayer, por ejemplo, un empleado municipal me comentaba que iba con su niña el fin de semana y se cruzó un vehículo de determinadas características, le dice, uy, mirá, el vehículo que secuestra niños. Digo, a ver, hay que tener en cuenta también cuando uno maneja este tipo de información y que muchas veces, inclusive, puede hasta de alguna manera interrumpir la investigación que se está haciendo, ¿no? El manejo de la información es muy importante. Por eso lo que tengo para llevarle a la población es que varios de los hechos tienen que ver con este tipo de situación de relatos desde arriba de vehículos acerca de insinuaciones a personas que van caminando, pero que de las cámaras no surge ninguna situación en los hechos que nosotros hemos aportado, en los cuales haya contacto directo con las personas de manera física, ¿sí? Correcto. Estamos conversando con Alejandra Marcieri, la titular justamente de la Secretaría de Protección Ciudadana. Nos hablaba justamente de medidas preventivas que se están tomando. Básicamente se trata de corredores seguros. ¿Cómo se van instrumentando? Bueno, si bien ya desde la Jefatura Departamental vienen trabajando en el radio de las instituciones educativas o deportivas que han tenido las denuncias o las que no han denunciado pero que sabemos que están circulando por redes, con la intención de estar atentos, lo que hemos decidido en el día de ayer y ahora a las 9 de la mañana vamos a terminar de coordinar es reforzar estos corredores escolares seguros como también incluir dentro de ellos lo que tiene que ver con algunas entidades deportivas. Las acciones son las siguientes. En aquellos radios donde tengamos el sistema de videovigilancia de la Secretaría, del centro de monitoreo, en horarios de ingresos y de ingresos van a desplegar las cámaras en forma exclusiva para estar desde el horario de la mañana, mediodía y tarde, monitoreando la zona para ver si detectan algún movimiento extraño o algo que llame la atención o alguna conducta que se considere anómala a la hora de poder dar algún tipo de alerta. En aquellos lugares en los que no tengamos cerca sistema de videovigilancia para que podamos estar más atentos, lo que vamos a hacer es a partir del trabajo realizado con control urbano vehicular, los inspectores de tránsito van a estar reforzando esas acciones en las horas que tenían destinadas algunos operativos. Los operativos van a ser de acompañamiento y de una acción más preventiva y propositiva dentro de los corredores escolares también intentando detectar o simplemente llevando la presencia y desalentando algún tipo de acción de estas cuestiones que yo te relataba, que muchas veces son cuestiones más callejeras y que desde la inmediatez se pueden llegar a prevenir. Y con las fuerzas policiales, más allá del patrullaje, del comando de patrulla, lo que tiene que hacer por cuadrícula, estamos reformulando los operativos que teníamos diariamente para cambiar los horarios para que las distintas fuerzas, entre ellos el grupo que tiene caballería o el GAD, nos estén acompañando en otras instituciones educativas que también queremos estar atentos ante esas situaciones. Es un poco rediseñar lo que se está haciendo y reforzar con el sistema de videovigilancia y con nuestros inspectores de tránsito, sumado a algunas acciones que tenemos previstas con instituciones educativas. Queremos una reunión, vamos a solicitar una reunión con Daniel Orlampilleta, la jefa digital de educación, como así también promover una reunión con clubes para poder trabajar no solamente la temática que nos preocupa a todos, sino poder reforzar la aplicación Sentinela, sobre todo la aplicación, el uso de grupos para estar comunicados y tener un sistema de alerta temprano. Alejandra, estamos hablando con Alejandra Marcier y ella es Secretaria de Protección Ciudadana. En algún momento se había hablado, dentro de lo que son los corredores seguros, poder incluir a comerciantes de determinadas avenidas, de determinadas calles cercanas a las escuelas, colocando inclusive una identificación, una calcomanía, para que los chicos puedan recurrir ante un susto, ante una eventualidad, y sabiendo que si está esa calcomanía, esa persona del comercio se va a, digamos, a ocupar de esa criatura y se va a poner en contacto con los padres. Eso en algún momento no se pudo hacer. Si se hace en otras ciudades, ¿se podría empezar a pensar en esto, además de lo que vos ya planteaste? Por supuesto, Claudio, que se pueden plantear diversas estrategias. También podemos trabajar con la Cámara de Transporte, a través de todo lo que es el transporte público de pasajeros, con la Asociación de Taxis y Remises, que también podemos llevar adelante cuestiones relacionadas con... Están circulando todo el día en la calle, son personas que están trabajando en el ámbito público, ni hablar de los comerciantes, y que pueden tener esta mirada atenta, que es la que intentamos transmitir desde la Secretaría de Protección Ciudadana, una mirada más atenta, comunitaria y de prevención. Y para ello tenemos que ir desplegando herramientas, herramientas que hacen a lo humano, como lo estamos haciendo ahora, como herramientas tecnológicas, como el Centinela, que en un momento podemos llegar a mejorar y ampliar, como distintos tipos de estrategias que debemos ir evaluando para mejorar la seguridad de nuestra ciudad. En ese camino estamos, y bueno, todas las sugerencias son bienvenidas para llevar adelante, iremos trabajando una por una. Mencionó en dos oportunidades a la aplicación Centinela, básicamente para esta problemática, ¿cuáles serían las herramientas? ¿De qué manera se puede llegar a utilizar esta herramienta? Mira, la aplicación Centinela dentro de ella tiene una opción que es la formación de grupos. Lo que intentaremos es poder conversar en los clubes, en las escuelas, poder llegar a las familias. Sabemos que se manejan muchos grupos de WhatsApp, sobre todo en lo que tiene que ver con los grupos educativos. Desde Centinela se pueden armar grupos con un administrador y a partir de allí poder hacer un seguimiento. Si un papá o una mamá está a la salida de una escuela y conoce el movimiento de sus compañeros, de los que forman parte de ese grupo, los mismos que están en un club, en la parte de fútbol y tienen esa categoría, un grupito de padres, y siempre van a buscar a sus niños y detectan algún tipo de situación, puede haber una comunicación interna hacia el grupo, como también se puede desplegar una alerta. Por darte un ejemplo, vamos a buscar un grupo de mamá a la sub-14 de hockey en la escuela y sabemos que siempre esa niña o ese niño se va acompañado de determinada persona y no con otra y sin determinado momento. Lo vemos que queda solo o que se está yendo con una persona que nosotros no conocemos dentro de ese grupo. que manejamos a nivel más, de alguna manera, desde el conocimiento que tenemos como grupo de contacto en lo deportivo, podemos no solamente activar la aplicación Sentinela, sino establecer una comunicación directa con la persona dentro de ese grupo para preguntarle, mirá, ¿tu niña se iba con otra persona? Sí, no, porque bueno, en estos momentos, o se quedó acá sola, no sé, digo, tenemos otras opciones como hacer la geocerca, poder, si el niño tiene la posibilidad de tener el celular, establecer un rango, un lugar donde el niño tiene que estar en determinado horario y salido de esa geocerca nos manda una información a nuestro teléfono como administradores y nos avisa que algo extraño está pasando con esa persona, con el móvil de ese niño, que debería estar en un lugar, en un horario determinado. Creo que hay muchas cosas para hacer, creo que la tecnología es una de las herramientas y creo que el compromiso ciudadano es el motor fundamental para empezar a tener más seguridad en nuestra ciudad. Alejandra Marcieri, la cambio de tema un segundito, en este caso tiene que ver la consulta con una reunión, un encuentro provincial de seguridad que se realizó, la presencia del ministro, usted estuvo por allí, ¿alguna novedad en particular? Mira, lo que se trabajó en ese encuentro tenía que ver con la planificación estratégica de la ciudad, la manera de articular el municipio con la fuerza de seguridad, esta visión multiagencia donde todos tenemos el compromiso y la responsabilidad y la corresponsabilidad de actuar en pos de la prevención comunitaria, estrategias para poder acortar los tiempos de reacción y de llegada de la fuerza de seguridad ante algún hecho. Bueno, y Tandil, en este caso me tocó exponer la metodología de trabajo que tenemos en nuestra ciudad, que justamente este hecho de poder coordinar estas acciones para estar más atento ante estas denuncias es uno de los ejemplos que se llevó adelante dentro de la reunión que tuvimos. Y después, bueno, situaciones varias relacionadas a las condiciones en que en estos momentos se está trabajando el Ministerio de Seguridad, anunciaron que para el año que viene se prevén comprar 500 móviles nuevos para distribuir en la provincia de Buenos Aires, que la verdad que vimos con mucho agrado, dado que este año no tuvimos fondos de fortalecimiento, ningún aporte desde la provincia en cuanto a ingresos para nuestra ciudad, para seguridad, todo lo que se está llevando adelante desde la seguridad se está haciendo con la tasa de seguridad del municipio y fondos propios del municipio. Así que, bueno, vimos con mucho agrado y, por supuesto, ya llevábamos y le dejamos en mano al Ministro Alonso la nota pidiéndole los móviles. Bien. Alejandra, gracias por este contacto con la radio, con el canal del ECO, muy amable. No, por favor, espero que haya sido clara y llevarle un poco de tranquilidad a la población, que sepan que estamos trabajando en el tema, que sepan que estamos atentos, que es algo que nos preocupa, que no vamos a simplificar la situación por más que algunas denuncias han sido desalentadas o no se hayan hecho. Y pedimos, por favor, el acompañamiento en cuanto al máximo de los cuidados a la hora de replicar algunos audios, sobre todo los que tienen datos de menores, más que nada para que no interfieran en las investigaciones, que es lo que nos va a llevar adelante, poder desmenuzar qué es lo que está pasando en nuestra ciudad en estos momentos con estas alertas que estamos teniendo en relación a la niña. Gracias, Alejandra, que tengas buen martes. Igualmente a ustedes.